No quiero ventos, no ventos de dolor Recuerdes lo que sufrí por tu traición Ya todo concluyó, no tengo penas ni rencor Y es mi placer que halles la dicha en otro amor Llorando puedo, no, porque todo mi llanto Vertí por tu querer cuando no te quemías Que ya de aquel amor te ibas olvidando Y que te ibas cansando, que ya no me amabas Que no te quería Entonces me alejé de ti para no verte Y loco de dolor, roído por los celos Pensé sería mejor, buscar en ti la muerte Más todo fue nada, no tengas temor Que ya no te quiero Entonces me alejé de ti para no verte Y loco de dolor, roído por los celos Pensé sería mejor, buscar en ti la muerte Más todo fue nada, no tengas temor Que ya no te quiero Todo fue nada, no tengas temor Que ya no te quiero Más todo fue nada, no te quiero Gracias.